Tres 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 ¿Pero qué? ¿Qué pasa, tío? Tres ¿Qué es todo esto? ¿Qué pasa, Kero? ¿Todo bien? ¿Qué pasa, Kero? ¿Qué pasa, Kero? Todo bien ¿Qué está pasando aquí? Tío, estás bien ¿Qué es esto? ¿Qué es? W, claqueta ¿Qué pasa, Kero? Todo bien, por fin estamos en la colección de W ¿Qué más tenía cabronazo, eh? Llevamos un año linchando para atrás aquí, eh Canal de W, ya lo conocéis Dejad aquí el enlace, todo el mundo lo goce Pero si no lo conocéis, tenéis que entrar, por supuesto, para ver su contenido Que es bastante good, bastante guapo Y esta colección es algo bastante cremoso Porque tienes una cosa aquí detrás Que más de bueno va a flipar muchísimo cuando lo veas Pero no solamente esconde ese tipo de juegos Sino muchísimo más doble Quiero disfrutarla, quiero verla, quiero gozarla Quiero que me enseñes, quiero que me enseñes tus cositas Porque claro, yo he visto vídeos, sé lo que tienes realmente Lo que se ve en la cámara, pero no sé lo que se esconde O sea que vamos a verla, ¿no? Let's go Un momento, un momento, vamos a hablar del nuevo patrocinador De este canal Un sitio donde puedes conseguir cosas muy cromosas si eres coleccionista Y encima en directo Que así puedes ver el material en directo Y si te gusta, pujar por él Totalmente en directo Os presento a Jix Jix puede comprar y vender artículos de colección Ya sean videojuegos, cartas, Pokémon o incluso Bamba Todo lo que sea relacionado con el mundo de coleccionismo Desde subastas o desde precios fijos Las pujas empiezan desde un euro Todo esto puedes realizar en directo Hay subastas, precios fijos, tienes absolutamente de todo Y aparte que está relacionado con el mundo freaky También forma parte de tiendas de videojuegos muy conocidas Warbicius, Guardian Games, Game Over, Game Freak De esta forma estás pendiente de todo lo que tienen en las tiendas No sé si te va a escapar nada cremoso Este donde esté la tienda Recuerda que para no perderte todo lo que pasa en los directos Es muy sencillo Tienes que descargarte la app, registrarte Y en 5 minutos estás dentro pujando por todo lo que se menea Te registras en tan solo 5 minutos No te pierdas todo lo que se subasta Porque pueden aparecer ganguitas muy cremosas Yo soy de Jix para conseguir cacitas bastante cremosas Y tú, no lo eres ya, ya estás tardando Ya estás tardando Primera vitrina, quiero ver esta cosa que tienes aquí Sé que hay cositas, tienes cosas de PC en caja Tienes, por ejemplo, el primer juego oset espiritual de Resident Evil Y eso demuestra que tienes cosas muy cremosas Hay cositas, hay cositas, tío Esto es un poquito la estantería del cartón La primera que entró aquí en mi habitación Aquí tengo la parte de NES Como dices tú en Famicom en el Sweet Home Este es el precursor espiritual de la saga Resident Evil de Capcom Un RPG así... Bueno, como un poquito como... Resident Evil al final en Famicom Totalmente injugable Este lo pillé yo en Japón en mi primer viaje Y esto es una delicia, hay parches de traducción que me molan muchísimo Ya, pero es espiritual de lo que tiene que ver Esto es injugable, la verdad, el mismo ¿Y el Akira ese? Esto está guapísimo Estos formatos en caja de Famicom en caja de plástico Que hicieron Taito y Namco Una maravilla, es también una aventura conversacional Pero es que lo más guay de lo de Famicom para mí es el formato físico que le metes Que esto se va a ir alucinar ¡Qué preciosidad, niño! Cada cartucho lo tiene de su madre y de su padre Y aquí, bueno, en otro que tengo también de Star Wars Lo veréis mejor porque ahí puedes venir además Te lo puedes personalizar un poquito Te viene como con varias opciones para ponerle Hostia, qué cartucho más bonito, tío Todo espacial, así, ¿sabes? Con la clínica espacial Y esto de aquí lo puedes poner diferente, ¿sabes? Aquí te vienen como tres opciones Aquí supongo que pone Star Wars en japonés o alguna historia así Y le podías cambiar este lomo del cartucho al que te gusta A tu antojo, o lo ponesse o ponesse, ¿no? Pítate los japos que nos llevan siglos de ventajas, ¿sabes? Y toda la parafernalia, papelería que lleva en este caso de Namco Para los coleccionistas no vuelve loco, ya sabes Sí, todo lo que están fijotas, molan, ¿no? ¿Y esa caja qué es, tío? Esto va un poquito relacionado, ¿sabéis? El Famicom Disk System, ¿no? La disquetera esta de Famicom que salió solamente en Japón Pues esto es un portadiskets que viene para cuatro disquets Y es otra delicia también en Japón La misma pegatina que hemos visto ahora, pero para ponerlo aquí, ¿no? Qué bonito, es tontería, pero bonito, ¿no? Sí, sí, chulísima, chulísima Esto, bueno, en Japón igual a un niño eso ya va a la... A la cole, claro Voy a jugar con mi colega... Todos los llevaban dos collejas y los llevaban, ¿no? Entonces no... Tienes por aquí de Disk System el Metroid, ¿no? Aquí tengo... Bueno, es una plataforma que mola mucho Es verdad que es complicadilla porque la disquetera suele fallar bastante y tal Pero tengo casi todo lo más, un poco, ¿no? El Metroid, el Mario Bros. 2 original Que sabes que esto, el que salió de Europa no es este Es el que salió el Doki Doki Padding aquí modificado Porque este era muy chulo, este no salió de Japón Salió años más tarde en el All Stars, por ejemplo Le llamaron Super Mario Lost Levels Porque era tan chulo que no salió de Japón Lo dejaron ahí como... No, era llena de chulo Pensaba que no iba a triunfar comercialmente Y... Castlevania, qué bonito, ¿eh? Castlevania, El Ciel d'Argos y El Ciel d'Argos, ¿no? Y este lo pillamos juntos, creo que en Roto Barcelona Sí, Roto Barcelona es lo normal Y luego tengo ahí, pues eso, cartuchado un poquito a random de... Ah, tú eres jugador también, claro Sí, jugador menos de lo que me gustaría, pero sí, sí Me gusta por lo menos tener la oportunidad de probarlo Poder probarlo, disfrutarlo, ¿no? Ya he visto que tengo ahí todos los sistemas conectados Y soy un coleccionista muy nostálgico Al final, tío, pues... Bueno, he visto que son franquicias súper conocidas Esto porque me mola al final, ¿no? Son cosas curiosetas Es por ahí un Ikari Que yo sé que se acaba de llegar hace poquito, ¿no? Es que es Alex Torres Pues me hice con él El Kiticuarius Está aquí Saluda cámara Saluda cámara, ¡eh! Y bueno, Famicom, pues tengo cosillas guays también Son muchos años aquí Que hace Metaqui Loto Conocía, ¿no? Están presas conocidas Están presas conocidas La verdad es que lucen espectacular Le da un brillo súper chulo Bueno, Castlevania 3 Qué bonito es, tío Muy guay Tengo los 3 Castlevanias Dragon Ball Los Double Dragon también Bueno, tengo cositas bastante míticas Algunos Mega Man Metal Gear ahí Al final, yo tirando un poco de lo más nostálgico, ¿eh? Pero veo que no... Veis que también hapo compadre No ha tenido problemas con... Mientras sea para España te sirve, ¿no? Sí, yo soy para España En todas las plataformas voy exclusiva para España Excepto Superfambi, como evidentemente, como estáis viendo Y alguna más que me abrí ya, como Wii Que veis que tengo ahí los lomos de todos los colores Pero en general Super Nintendo Y Nintendo y demás Intento irme a siempre para España, si existe Bueno, pues es que mira lo que tienes Pero aquí un Gradius Un Mega Man X Mega Man X 2 Sí, aquí empieza un poquito con los míos Dragon Ball Z Dragon Ball Z Por aquí un Parodius en caja Este sea un Secret of Mana, ¿no? Mira este arte, tío Esto es que esto Esto te vende el juego solo Sí Esto en la época era un mes de consola directamente, ¿sabes? Era un... Y en Occidente En Occidente pone esta porta Con parábolas de aquí Con el marco aquel negro Que dice, mira Esto, mira, a ver Por ejemplo, tenemos ese Ya, pero este es chulo Este lo veis de chulo Esa no es fea Pero tú ves esto, tío Yo, al menos personalmente No me quedo con esta Lo sigo sacando Lo tengo muy apretado aquí Tía, este video representa el Storm, ¿no? ¿O qué? Te ves aquí Y aquí no te vende el Lomazo también, rojo, ¿no? Pero... A ver, tengo que decir que Justamente no es el ejemplo perfecto No es el ejemplo que quieras Porque Super Metroid es bonita de ver, ¿sabes? Pero sí que es verdad Que comparación Muchas portadas japonesesas No tienen nada que ver No tienen nada que ver Y bueno, pues aquí me hice con eso Bastantes cositas Entre viajes a Japón Y... Y compras mías Pues bueno Sabéis también que hace poco Hice un video en el canal De un colega que tengo en Japón Que me envió algunos coleguitos de allí Y me he hecho esta cosita, ¿no? Y sí, exactamente Que ya me he hecho con los Roman ya Yo es así feliz Y los Final Fight, tío Aquí la saga... Bohemón también Three Fighters Estos también son curiosetes Que igual no son muy, muy conocidos Yo seguro que le pueden probar Ay, ¿esto qué es? Un perro Smashball No, esto es Hello Kitty Es Hello Kitty, ¿no? La empresa Sanrio Que aquí conocemos solamente Hello Kitty Que lo tiene otros dibujos Ahí en Japón, supongo Y es un juego tipo Windjamers ¿Sabes? Tipo tenis con pelota Sí Al final es un poquito La esencia de Windjamers Esa súper divertida Sí, con un juego más competitivo No... Súper arcade Y este es de Sanrio Y este también es muy parecido Este se llama... No me acuerdo ahora Perro con raqueta a la mano Perro con raqueta a la mano japonés Y son iguales Al final es la misma fórmula Y son los dos patísimos, tío Muy recomendables para jugar Para probar y disfrutarlo, ¿no? Son de esos juegos que son directivos Y no son muy caros Con lo que he recomendado 100% Portadas guapas Ahora bien Hablando de portadas guapas, tío Ahora bien Increíble, es chupísimo, tío Esto es historia, tío Esto es historia, tío Esto es historia La gráfica Lo que pasa es que ese tren ya pasó también para mí Ya sabes que está muy timbrado Muy difícil, claro Tengo esto que... Indiana Jones Pero bueno, estas son las que sacaron aquí después Estos salían en kioscos, ¿sabes? Y son las cajas más finitas de PC Sí que tiene una esencia guapa Y es el consuelo, sí Lo mismo que eso, es obvio, ¿no? Pero sigue siendo bonito, tío Te venía, ¿sabes? El sistema anticopia de los Monkeyail La ruleta Sí, la ruleta, ¿no? Te viene también Una versión un poquito más... Más laiga Ah, mira qué guay, tío Esta nostalgia, ¿eh? Pero bueno, te quita un poquito el ansia de tener el Big Box, ¿no? Sí, pero está guay Es una de mis espinas claves, ¿eh? El PC Big Box, la verdad Tarde Llegamos muy tarde Muy tarde Es excesivamente tarde Y... No podía faltar, ¿no? La cremosidad de Super Nintendo, tío La verdad es que sí, estas cajitas, tío Esto... Para coleccionistas de formato físico Esto es... Esto es una locura Es una locura ¿Cuánto llevas con ahí cenando? Vale Yo empecé... Yo empecé 2003 2003 o algo así De hecho, siempre lo cuento Cuando empecé con Revio también Un viejo conocido en lugar Trabajaba con él Yo he empezado a guardar un poco mis juegos Y así, pero como coleccionar como tal Él me abrió la veda de pedir en Japón Y de todo el mundillo que había detrás, ¿no? Que había empezado los foros, etc. Y sobre todo pedir en Japón Pedir en Japón Teníamos un contacto allí Que nos enviaba las cosas Y eso fue lo que un poco abrió la veda después Sobre todo con Neo Geo Que ya sabes que... Bueno... Realmente el enfoque brutal de esta colección Que aparte es lo que tienes Que no es poco O sea, tiene mucha merca El tema de Neo Geo es locura Esto, es locura Ya lo veréis porque es locura, ¿eh? Al final, soy un coleccionista muy nostálgico Es el pedido también Que no soy ni comprecista Ni tengo cosas súper raras ni tal Me tiene que llamar un poquito la atención Para que... Yo creo que más de uno que esté viendo Exusamente esta guillera estaba pensando Hombre... Poco no tienes No... Yo estoy contento con la colección Y me gusta mucho La disfruto mucho mirándola Me pillo un jueguito, me lo pongo Me gusta también trastear Lo que digo, no solo para ponerlo allí en la estantería Y disfrutarlo también Por eso hay mucha forma de disfrutarlo Tanto mirándolo como jugando Eso no hay ningún problema Esta me mola mucho Me gusta mucho el material Y... Bueno, esto es la polla, ¿no? Que se ha puesto también bastante cariño Y Nintendo 64 es una plataforma Que a mí no me mola mucho Como Martis también Pero... Bueno, hay cositas que tienes que tener Games in the Box también Pero sí Representando este vídeo Exacto, patrocina Y mientras decuadra Pues tengo un poco lo más, ¿no? Los celdas Castlevania Turo Coldenay Bueno, también lo que me llamó, ¿eh? En su momento Siempre hago un poco Eso es mi premisa Que me llame... Cositas, ¿no? Game Boy Life, sí Cositas Eso está excesivamente cargado a día de hoy, ¿no? Claro, claro, sí Habéis suelta un no Pero con caja es imposible Bueno, sin caja también ya está careta esa Es algo que ya cuesta de pagar, ¿eh? No es... Es poca broma, ¿sabes? Game Boy le pago un poco más Ya llegué tarde también Entonces... Yo Game Boy... No tengo nada de Game Boy Así poco más Porque ya llegué tarde, o sea Necesivamente tarde Game Boy es afuera también ya Cositas Para... Es que... Ahora... Ahora explicaré Pero claro, grabar una colección Pues no es sencillo, ¿no? Entonces... Eso está ahí en una esquina Y como no... Claro, si es un celda aquí De que voy a pan tal cual En un estado que flipas O sea, en un estado que flipas Pero grabar una colección No es sencillo Hay muchas cosas Que yo sé que tienes por los vídeos Pero otras que no tengo ni puñetera Claro, esto no vaya Vale, estamos aquí fluyendo Vamos viendo Vamos descubriendo En Wii, por ejemplo Pues mira, tuve la suerte también De pillar alguno... De pillar alguno precintado Por ejemplo Taxunoco vs Capcom Hombre... Yo no soy mucho de precintado Pero claro, esto ya no lo vas a abrir Ahora ya... Bueno, tranquilo, luego hablamos Luego lo compras tú, ¿no? No pasa nada, ¿no? Y esto es lo mismo Son los míos Más cosas random Que he ido pillando O cogiendo Al que sitio Aquí es donde te digo Que he abierto un poquito La vera, ¿no? La vera, ¿no? Sí Este francés, pero bueno Pero quizás que te importe un poco menos Sí, sí, sí La verdad que... Te importa un poco menos Y es como... Bueno, me da igual que sea para Lucas Que sea para Francia Lo que tampoco es que me importe Totalmente Lo quiero tener y ya está, ¿sabes? Totalmente Además, tengo 4 o 5 que sí me gustaría tener Sí Pero no, es una plataforma No puedo que me vuelva loco Igual que Wii U no la viví hasta después O sea que tampoco tengo un valor rosa Pues tienes uno para mí Que para mí es el mejor de la Wii U Es el Zombie U, tío No sabía, un juegazo Me encanta O sea, yo creo que para mí es el mejor juego de la Wii U Hay muchos más, ¿eh? Pero para mí es el mejor Me encantó Gamecube también muy poquito Me molan también estos formatos japonés Gamecube Muy bonito, hostia Muy bonito Yo tengo 3 Y justamente tengo este Este era la época que me bajé un poco la traducción en japonés De los menús y jugaba ahí ¿Sí? La verdad es que es que hay una moto de Volibert y Benji de la hostia, ¿eh? Bueno, porque no sepas un fútbol así Pero con menús un poco estilo RPG Por lo estilo normal Sí, sí, sí Y yo jugué ahí a tope Tienes el Metroid, Luigi Mansion, tienes los celdas Tienes cosas, claro, tienes cositas Sí que te has centrado más en el retro Que es lo que más te gusta, digamos, ¿no? Sí, Luigi Mansion, los celdas también Esto fue un cierre de un blockbuster Que lo desvalijamos con un... Por más si nos llevamos a la dependiente allí Bueno, Doble, la vitina del amor, ¿no? La vitina del amor, ¿qué te parece? Ojo a la vitina del amor Que es justamente esta que estamos viendo aquí Y la vamos a abrir Porque todo lo que tiene este hombre aquí Es de puñeteramente de locos ¿Cómo llega la enfermedad tan potente De tener esta puñetera vitrina de Neon Geon 2024? Esto es una locura Yo sé que tú estás acostumbrado a tenerlo Pero para la gente que viene de fuera Yo ahora mismo tengo los pezones Que van rascando toda tu pared de tu casa Esto es una locura Neon Geo es un combo complicado Porque es muy llamativo Además, visualmente También tiene el tema ese misticismo, ¿no? Qué raro de ver Y un poco fue lo que me llamó la atención Neon Geo, yo... Bueno, pues supongo que tú Que la tenía el primo El amigo de un amigo Tú nunca, tío Yo nunca la vi Bueno, aquí la dejan de alquiler Porque te dejaban jugar un ratito Y poco más Yo ni eso, ni eso Y luego, pues eso Cuando la pude hacerme con ella Que fue eso 2003-2004 Pues me explotó la cabeza Tiene un arcade en casa Moviéndose El que no ha jugado nunca en el Geo Igual no sabe la sensación Pero es realmente un arcade en tu tele O sea, toda la fluidez de un 2D Al máximo a Flendor Lo tienes tú en tu casa, ¿sabes? Claro, es que si hay locuras Para que hay locuras Hay metal de drag, ¿sabes? El formado físico Es que es una locura Bueno, aquí Last Blade, por ejemplo Me gusta también tiene un poco el hándicap Que el que no le gusta el fighting Es lo que te decía, Joan Es que está fuera de control A nivel de precio Es lo que te decía, Joan Es que a mí Neo Geo me gusta Pero tampoco soy jugador de juegos de pelea ¿Sabes lo que quiero decir? Que sí que tiene buenos juegos Es obvio, ¿sabes? No voy a decir que no Pero no soy mucho de juegos de pelea Es maravillas, tío Es que además el formato este a pesa Es bonito Es curioso Contra más megas tiene más pesa el cartucho ¿Has olido cartucho? Sí, huele en especial Huele en especial Huele en aleatónica Huele en aleatónica antigua Así huya Así huya Ha sido roto de japonés La Resor Bueno, ahí hay Shootermap También muy, muy potente Las librías muy caros ¿Y esto qué? Porque esto no lo hemos nombrado Pero esto es una locura Es seguramente el juego más caro que tengas sin querer El meta del a4 es el americano ¿Es el americano? ¿Cómo consiguiiste este intento? Pues un foro, tío Si no fue el otro lado Creo que fue el otro lado Y muy barato también Claro, cuando yo empecé tampoco se buscaban tanto Yo creo que no pasó de los 200€, eh Hostia Y el americano es más caro Yo hablaba de colección japonés mucha gente me dice, cámbiatelo, véndelo y luego te coges el juego, ¿no? Ya lo tienes, ya está, ¿no? Yo ya no me complico porque luego como envías esto también son mercados un poco... ¿Cuántos juegos tienes de negocio? Pues no, los tengo calculados en un Excel, pero no sé, mira, tengo ahí... Contamos por fila, contamos por fila, blablabla, blablabla, sí, uno menos. Sí, 30-40 a tener, seguro. De aquí, ¿cuál es el que más te guste y el que nunca jamás venderías? Yo lo tengo claro, tío. El Garou, tío. El Garou, ¿no? Para mí representa toda la esencia de SNK, es el mejor fighting que he jugado en mi vida, me parece súper equilibrado y un portento técnico. O sea, en dos dimensiones, tío, es que no hay nada mejor. O sea, si ya es capaz de decir adiós, todo... Bueno, ser capaz de... Es que lo hice muy fácil también. No, 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 sí, sí, sí. Vender una colección no quiero que sea fácil, ¿no? A mi verdad que tenía duda porque, por ejemplo, otro de mis juegos favoritos en general es... Guau, sí, bueno, me encanta a mí también. Eso es jodido. Claro, es que yo no soy, por ejemplo, yo no soy jugador de pelea y si le pones esto, yo siempre voy a tirar antes a estos, ¿sabes? Te voy a decir mucho más, ¿sabes? Entiendo. Yo estoy en 3, estaría en 3 números, ¿eh? Incluso antes que Metal Gear 4 me quedaría con cualquiera de estas cosas. Yo Metal Gear 4, no sé si tendría que coger aquí también el medio. No, es el mejor meta. Pero Garou me dolería, pero me quedaría antes con este, imagínate. Porque me lo voy a disfrutar más, porque me gusta más este género, ¿sabes? Yo cuantos megas, ¿eh, tío? Megas y fardos de billetes, también te lo digo. Y bueno, como empecé hace tiempo, pues tengo la suerte de eso, de tener cosas que no son solo fighting, ¿no? Tenemos aquí, yo que sé, algunos beatemarks. ¿Había alguno que me ha enseñado que era un beatemarks? Que era este, ¿no? El Real Miss, ¿no? Sí. Este me han enseñado. Muy primigenio, ¿eh? Muy arcade. Pero son jugazos, tío. Mira que la portada me parece... Es que la portada representa a los 90, ¿sabes? Totalmente, ¿sabes? Esto es americano con el Doctang. Por ejemplo, está muy bueno también el NAM, que lleva la censura... No sé si lo habéis visto ese tema, pero... Ah, eso es donde se sabe yo. Se censuró para algunos países de fuera de Japón, occidentes. Pues se censuró la portada. ¿Sabes esto? La entrepierna de la tía y el pecho se censuró. Pero yo no lo entiendo. ¿Esto realmente no lo has hecho tú? No, no. Solo salió así directamente. Pero entonces la gente que tiene este juego tiene esto. Todavía sí. Totalmente insulto. Es que salió a Japón, ¿eh? La gran mayoría que iban a países, bueno, dicen eso, pues los más conservadores de Oriente, la Alemania comunista, digamos, y Estados Unidos, pues le pegaron la pintada ahí. Pero qué mal pintado, ¿no? Sí, sí. Que al japonés le habían dado... Pero esto que... Mil tienes de más, hijo, pita aquí, pásate. Pero es muy cabreado, que podías hacer una tiga recta y ya está, ¿no? Total, sí, sí. O sea, no... Una tiga recta para toda la pierna y todo eso. Que parece un 5, eso. Está mal, está fatal, eso. Cosas de estar... Menos mal que están todos así. Pero es historia, es historia. Es historia, sí, sí. Es historia, tío. Es historia, tío. Me parece una locura de colección de Neo Geo, tío. Me parece una colección. Es bonita. Y los King of Fighters. Este fue mi primer juego de Neo Geo, King of Fighters 97. Por eso es mi favorito de King of Fighters. Así que es verdad que no es el mejor. Todo el mundo postula siempre el 98 como el mejor. Pero a mí me gusta mucho este. Tiene mucha historia. Y además es el que yo... Con el que me dicen Neo Geo. O sea, que le tengo un cariño. Un cariño especial. Y a nivel de portadas, por ejemplo, la del 2000 me parece chulísima de King of Fighters. Que es así horizontal. Sin ningún sentido. No tiene ningún sentido. No, no. Que preciosa. ¿Por qué horizontal? Pues porque... No sé. Igual que te pinto un Nam, te grabas así. Muy brutal. ¿A día de hoy es tu colección más importante? Yo creo que sí, sí, sí. Yo creo que lo único bueno que he hecho coleccionando ha sido centrarme en Neo Geo. En Neo Geo, ¿no? No sé. Le di caña ahí. Lo otro siempre he sido muy random. A volantazos. Y con Neo Geo me centré un tiempo. Y sin... A ver, no hay un dinero brutal porque yo empecé hace muchos años. Pero fui bastante constante. Entonces tengo bastantes cosillas. Es que eso me parece. Yo te digo, ahí están muchas colecciones. Sí que es verdad que no puedes decir... Hay mejores que a ti y tal. Pero yo vistas en persona y tocadas es la colección de Neo Geo más impresionante que vistas. Hay más. Estoy segurísimo. Como nos está diciendo en los sites, yo sé que hay más gente y seguramente que no se han vendido redes sociales con colecciones brutales. Pero que yo he estado aquí, que ya le he podido tocar, me parece la colección de Neo Geo más impresionante. Tío, tío, tío. ¿Qué es lo que...? No, mío, mío. Me siento muy doloroso. Y la hermana disfruto mucho porque es eso. Son ojos muy... Muy... Bueno, no. Icónicos y nostálgicos. No tengo ninguno de estos... Me dan el look de que me valga... Tú tienes mi edad y tú sabes lo que era Neo Geo para nosotros. O sea, Neo Geo era... Es una locura. Neo Geo para nosotros era la locura, la pasión de tener algo que no ibas a tener nunca en tu puñetera vida, ¿sabes? Yo sabes que tuve la web de Neo Geo Spain.com, tío. No, sabía eso, tío. Me hice... Me hice la web esa que era un foro de Neo Geo Spain. Teníamos incluso un hobby consola. Hostia. Y... Sí, sí, sí. Importante la época, ¿no? Importante la época, ¿no? Sí, sí, sí. Pues lo que decías, esto para nosotros era como algo que nunca ibas a tener, para la gente normal de barrio. Era como el icono, el Ferrari, el Lamborghini, los Burtis... El Roll Royce... Sí, claro, eso es. Aparte, había que tener... España, que era un país ultra avanzado en ese momento, un juego de suerte valía a lo mejor 50.000 PSP. El sueldo de un trabajador. O más. El sueldo para un trabajador. La consola, más, ¿sabes? Era algo de alcance de muy pocos. Sí que es verdad que todos teníamos pos para Super Nintendo, Mega Drive, tal, pero tirabas por eso porque realmente no te lo podías permitir. Si te van a elegir esta... Esto es obvio que el 100% de los españoles críos hubieran elegido Neo Geo. Estén convencidísimos, además. Somos conscientes. Tú recuerdas el Fatal Fury de Mega, y dices, bueno, no está mal, pero te apoyas con esto y es otra vez. Es una locura. Es una locura. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, aparte de la calidad gráfica, el sonido, la maquinaria que era un street arcade, ¿sabes? Sí, cómo fluye... No tiene nada que ver. Esto era el sueño de todos los críos de los 90. Pero todos. Y tener esto, pues es una locura. Porque hay muchos juegos de aquí, que muchos, prácticamente el 99% los hemos jugado en máquinas arcade y los reconocemos por jugar en máquinas arcade. Y al final, es este juego en casa, ¿sabes? A mí me enamoró por todo, ¿no? Tanto por los juegos en sí, el formato físico es muy chulo. Por ejemplo, mira, tengo aquí un cartucho. Esto es una bestia parda. O sea, esto comparado con un palmo. ¿Puedo? Pues huele. ¿Puedo? Es que olor de esto. Es como el motor de los dos tiempos. Sí, sí. Tú sabes que yo tengo una enfermedad con el motor de los dos tiempos de la moto. O sea, es enfermito. Ya, yo... Pues yo con esto es como... Huele a chips, tío. Me encanta. Como huele esto. Me encanta. Me encanta. Y todo eso. Cuanto más megas tienen, pues más pesa. Fijaros que aquí al principio ponían los megas que llevaba, ¿no? Que a veces iba más. Sí. Y claro, aquí ya es uno de los de última generación, ya cosas más avanzadas. Y el cartucho le das un peso, un peso bestia, eh. Mira si la parte del cartucho es increíble y bonito, eh. Es muy fina. Es una consola muy fina. Incluso la caja que la tenemos aquí. Ah, ¿y la caja? ¿Y la caja? La caja es un lujazo. Al final es... Tiene una sensación de premium, ¿no? Qué locura, tío. Alex ha visto antes y ha hecho unos ojitos, tío. Han puesto unos ojitos. Es espectacular. Fijaros que es la forma de enojeo en gigante, claro. Es espectacular. Es muy fina. O sea, con esto dorado así, da el aspecto de premium, ¿no? Que al final es lo que era. Sí, sí. Yo fuera la coña. Aquí me estoy haciendo el duro, pero yo soñaba con esa consola, eh. Salud y ojo que la haces un poco. Mira, bueno, ¿me puedo frotar? Sí. Vale. Con cuidado. Bueno, lleva una caja. La caja es una caja. Sí. Bueno, es que parece esta colección de Neo Geo. Es espectacular. Yo sé que la han enseñado en el canal, pero no tengo nada visto. Pero es que me parece brutal. Es que estos son los típicos juegos que van de coña. Para esos... No tengo tiempo. Han hecho un vicio rápido. Pim, pam. Y juegas a la consola, tú vas a la consola de la época, con tu mando de la época. Son juegos al cable. Son de comunicación. Son de comunicación. Apagas, sigues y estás bien. Pasas igual de bien. Y a lo mejor el juego No, o sea, hasta seis mil veces le da igual, ¿sabes? Para nosotros, más que cada vez el tiempo, pues la premia más, por lo que sea, por cosas de la vida. Pues esto te enciendes, pam, partida rápida, te descargas encima energía, porque con el stick te vuelves loco. ¿Qué pasa? Estoy luchando, ¿verdad? Es brutal, es brutal. Y lo disfruto muchísimo. Y al igual coleccionismo, coleccionista, pues imagina... Es precioso. Un cartuchazo esto en tus manos. Es precioso. Yo tengo uno y se me apaga todo de todos y lo disfruto como si fuera una hostia y me encanta, y lo huelo cada vez. Me encanta como huele. Es una revelación. ¡Oh, Dios mío! 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 Esto sí que es bueno, tío. Esto sí que es bueno. Empieza en Barajas, tío. Sí, sí. Empieza con la bandera de España, ¿sabes? ¿Pero tiene algún sentido eso o es porque es muy random eso? Yo creo que es random. Pero no sé por qué Neo Geo tiene una relación con España siempre muy cercana, tío. Sí, sí, porque sabes la bandera de España, tal... Esto es una joya, ¿eh? Es una joyita. Esto es una maravilla de juego, tío. Todo lo que nos ha fighting en Neo Geo tiene un status... Sí, porque son juegos arcade total. Son juegos arcade muy total. Esto es una maravilla. Uno de los mejores para mí, ¿eh? Conjunto con el Metal Slug, ¿eh? Es muy divertido. Bueno, doble, continuamos con la conexión porque nos hemos paralizado aquí y esto no puede seguir, ¿eh? Ahora me he puesto la Kami para un momento, ¿sí o no? Mira, 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 mira. ¡Oh! La Kami del momento, chaval. Super Nintendo. Me han dicho que está para ti la segunda más importante. Neo Geo Super Nintendo Mega Drive. Supongo que estabas así, ¿no? Y que tiene cositas muy frescas. Ver cosas muy frescas como este Super Metroid. Sí, la verdad que esto es... Yo creo que este es el juego que sí que realmente más he pagado. Porque este me lo compré hace no mucho. Ya sabéis que está disparando para España. Representa a Super Nintendo totalmente, ¿eh? Es un juego que es chulísimo. El estilo del juego, pues ya sabéis que es una maravilla. Me gusta mucho y consideré, pues, que era o ahora o nunca, ¿no? Los Butoden también, los Super Butoden también son juegos que me marcaron mucho. Tengo ahí los 3 y el Hyperdimension. Y luego, bueno, pues, lo que dices tú, ¿no? Cosas muy clásicas. Por ahí tenemos la de Zelda. Jordan Mack, por ejemplo, que es un juegazo de la época. Ya, yo sé este que también me parece un juego muy divertido. Este fue el que se copiaron en el Copion, tío. Este, ¿no? Por culpa de este lo hice el chaval. El bloqueo. No me hablo del 92. Y luego, pues, mira, los típicos, ¿no? Los secretos malos, los RPGs así. Este también, tío. Esto sabéis que es súper... Ufff. Este es muy buscado porque... Sony Blasman, tío. Esto solo salió PAL en España. O sea, que para fullseteros PAL, pues, tiene que venir a esta región y está bastante disparado. Y estoy ahora consiguiendo un videoclub de liquidación. 15 euros o algo así. Pero no lo sabía, ¿eh? Yo lo compré porque me gustaba el juego, ¿no? Claro. Como mucho que empezara a coleccionar, empezara a coleccionar, al final lo que pasa es eso. No sabía que... Que compras y no tienes ni idea lo que va a subir, va a dejar de subir, es que... Este es el juego que le gusta mucho, Alex. Sí. ¿Te gusta hacer juego, Alex? Me encanta. Es la mejor compra del año. Carioca. Bueno, ya sabéis. Veo por aquí, Tortura. Niña, que aquí tenemos en un debate. Yo sé que has jugado a todos los dos. Tú has jugado al de Super Nintendo y el de Mega Drive. Te cagas con el de Super. Yo tengo que ser un poco cruel conmigo mismo. Me pasé hace poco con mi primo el de Mega Drive y se me hizo un poco repetitivo Sosaina. Aunque el juego es bueno. Este es muy rico, tío. ¿Sabes? Este es más rico, yo creo. Yo creo que sí. Es el de Arcade. Al final es el de Arcade, ¿no? Quizás. Sí. Lo mejor es Beatty Mouse también para mí. Bueno, aquí tengo que dejarte también la razón con Mega Drive. Igual con los Cheetos Ray. Steve Forrest a mí me vuelve loco, ¿eh? El terranismo. Pena por aquí el terranismo también. Es que tiene muchas cositas. Está en modo... Sí, claro. Pero lo tiene. Lo importante es tenerlo. Al final lo importante es tenerlo. Que luego más adelante aparece uno en un mejor estado y puedes meterle dientro y se la metes y ya está, ¿no? No creo que lo pueda meter ya, ¿eh? Pero bueno. Pero lo tienes. Sí, bueno. Tienes su cosita. O sea, la gente. Sí, tengo un terranismo. Ahí es por detrás. No, no. Metaquilato. No, no, no. Metaquilato en los macos. Y este que para mí es el mejor JRPG de la historia favorito. Que es una maravilla. Pero todavía es muy buen estado. El precinto original está abierto, ¿eh? Un estado total. Sí, este lo conseguí también de un chaval de un compañero de universidad que su hermano... Pues no, parece que falleció en paz descanse el chaval. Y era suyo y dice, bueno, qué mejor que tú para... Para que lo disfruten. Y lo tengan y lo disfrutan. Es muy importante también eso. Y eso también luego hay un poco del mundo de los videojuegos, ¿no? Que si hay esa camaradería entre coleccionistas o entre asignionados, pues mola. Últimamente está como muy olvidado ese tema de OneRollismo de coleccionismo. Se ha perdido bastante, sí. Pero... Yo creo que debería aparecer un poco más ese buen rollo. Se ha perdido muchísimo, ¿no? Y muchas veces por propios intereses que no vienen a cuento. Sí. Pero se ha perdido ese cuento. Sí. Pero bueno, queramos a la gente todavía que vivimos todo de otra manera, ¿no? Sí. Lo disfrutamos y ya está. Como cada cualquiera, ¿no? Veo también que tienes, porque es algo muy loco, una PSX ahí, escondida, ¿eh? Esta la pillé en Japón hace poco, de hecho, en los últimos pedidos que hice. Bueno, me parece un nuevo muy icónico también, ¿no? Que siempre hablamos de PSX. Son muy delicadas, ¿eh? O sea, el lector es muy delicado y el mínimo... Esta creo que de hecho no le falla el lector, pero bueno, me da igual un poco. Le puse los videos que tenía grabados al Japó, que era una locura. Una locura. Un anuncio japonés súper random. Y al final es el icono de ponerla ahí, no la iba a usar. Es que es un icono. Bueno, cada juego que era para la QB. Un poquito blanco. No tengo yo mando, ¿eh? Me falta el mando a distancia también. El mando también. Ha tenido pocas mejores juegos de Aranima, ¿verdad? Y también tienes MVS. O sea, ya más o menos es como si fuera Neo Geo. Estos son los cartuchos que se ponían en las máquinas alcalde, ¿no? Mucho más económicos. Mucho más económicos. Claro, teniendo cuenta que los Metal y Lack, pues como sabéis, no podías tenerlos. Nada, es que cada uno, pues ya pasan a dar cinco cifras. Claro. Tienes el 1, el 2, el 3, el X. Pullerule que me parece jodidamente buenísimo. Eso solo salió en MVS, por ejemplo. Es una plataforma muy guapa de coleccionar. Sí. Permite jugarlo además en plataforma original, porque esto lo puedes poner con un conversor como este. Lo tienes de conversor. Sí. O sea, lo pones en el negocio normal y pues... Ah, muy guay. Antigamente eran muy baratos, ya no creo que sean tan baratos. Claro, han subido, pero esto es una historia curiosa, porque en un principio, claro, esto era mucho más caro que los de AES. Porque esto es lo que se... Con esto sacaban dinero. Claro, la máquina. AES, arroz, alcalde. Claro, claro, ¿no? Era mucho más caro que AES, que era para uso mestido. Entonces, esto dio la vuelta con el tiempo, por el coleccionismo y demás. Y ahora ha vuelto, pues esto está subiendo otra vez un poco, claro. Claro, es que a nivel visual, realmente no tiene caja. Sí que tenían caja de maneras. Tiene caja de cartón y viene con unos flyers. El 99,9% era masivo, que venían de los bares y se traspichaban con ellos de un lado para otro y ya está. Entonces, por eso creo que no tenía tanto interés antes, usaba más lo bonito. Además, fíjate de una curiosidad, es que tienen recortados los nubes. Esto es el número de serie, recortado, porque claro, esto venía marcado quién tenía ese cartucho. El arcade Manolo tiene el beta del look número 1500, ¿no? Claro, lo marcaban, ¿no? Para que no le pillaran cuando lo vendían o algo, pues lo cortaban el número de serie, para que no fuera asociado a que tú habías hecho un negocio con el tuyo, ¿sabes? Estos realmente son los juegos que nosotros jugábamos cuando íbamos a un salón al arcade. Fin. Ae Pro mi interior es la misma. La gente lo que hacía era comprar un cartucho donante de un juego barato, le quitaban, le soltaban las... Y ponían el... Y le soltaban un Metal Slag, y tenías un Metal Slag funcional en Ae. Ah, amigo. Desoltando y sacrificando un juego de Ae original, ¿eh? Bueno, hay pocos, pero los hay. Claro, eso la gente lo criticaba porque perdías un juego al final. Un juego original. Un juego original. La repro que encima, aparte de ese repro, dañaba encima... Era un poco Frankenstein, doble, porque realmente era un cartucho original con una placa original, lo que hacía es un Frankenstein bastante orgánico. Lo que hacía es un Frankenstein bastante orgánico. Excesivamente tarde. No sé decirte, ¿eh? Sí, 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 sí. Yo siempre lo digo. Es que no es que no tengo un catálogo asequible, lo más bajo, quizás por los títulos, ¿no? Samurai Shoudon, Samurai Spirit y Art of Fighting. Y los más bajitos, el Fighting, sobre todo, y cosas económicas. Que, por ejemplo, comparado con otras plataformas como Super Nintendo, a mí me parecen mucho más asequible. Mucha mejor opción. Pero claro, luego ya lo que te digo, si saltas de Fighting, pues ya empezamos a subir los dígitos. Y ahí ya, pues, cosas inalcanzables, ¿no? Pero bueno. Y eso es una plataforma que siempre defiendo. Claro, 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 ¿no? Sí, a ver, hay cosas económicas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, yo empiezo ahora mismo a coleccionar y empiezo por este, ¿no? No, a ver, son cosas caras. Este NeoGeo, el Fighting, todo se va a disparar, ¿no? Sí, para, ¿no? Se dispara muchísimo. Pero al final, que al final es lo que dices, que quiero, 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 quiero. Pues realmente vale por ahí, que al final es un... Claro, va a fijarte, sí, claro. Bueno, claro, es que... El coleccionismo se ha enfocado en más dinero lo que quiero, mucho dinero lo que quiero. NeoGeo, pues eso, también es un mercado japonés, no más, principalmente, entonces internacionalmente tiene también mucha demanda. Claro. Pero bueno. Yo super la recomiendo, que es una nueva consola que hay que tener, porque no he conseguido muy cara lo que es la consola y un par de juegos para echarte, quitarte la espinita, y si no, MBS, tío, eso es una solución. Tú sabes que tienes ahí dos de las consolas que estoy deseando tener, ¿no? Que es la NeoGeo en caja y la Mega Drive China... Te las he puesto ahí. Te las he puesto ahí. Te he puesto ahí. Te he puesto ahí. Me la he puesto, te he puesto la comida moral, está para reivindicarme la vida. Porque son dos consolas que voy loco por tener. Son de esas cosas que dices, antes de terminar de coleccionar y abandonar el barco, necesito tener esas dos en mi colección. Esas consolas que voy a hacer quedarte ahora. Gracias. Vamos a ver. Vamos a ver. Hemos visto NeoGeo, hemos visto Super Nintendo, hemos visto todo esto que tiene aquí sobre Famicom y Famicom normal. Pero mirad todo lo que tiene. Mega Drive China, NeoGeo CD. Justamente aquí detrás una NeoGeo en caja. Nintendo NES, D-System, Nintendo 64 japonesa, Playstation 3, Sega Saturn GameCube, Master System 2, la Duo R, locura, Super Nintendo, la Parasoni, cada semana, esta la americana, la PS5, la Nintendo Switch. D-Ring, una Dreamcast, Wii U. Toda esta locura, como doble amiga en caja, que yo no he visto eso en mi vida loco. Toda esta locura, es que a ti te gustan los sistemas, te gusta tener las consolas realmente. Hay gente que te gusta hacer videojuegos y no consolas. Yo digo que te gusta de todo. Pero no solamente por eso, aparte de por esto. Esto me parece un punetero vicio, te lo digo, es de locos. A ver, a ver, de locos. Estoy buscando información de él. Mira que guapo es, mira, mira. Mira el abrazo. Mira que barbita tan bonita. Es por esto. Tiene todas las consolas, o prácticamente todas, conectadas. El hecho es, yo entiendo que con Curiosity no tienes tiempo. Pero tú eres jugador y te gusta lo que compras, probarlo y trastearlo de vez en cuando, ¿no? Claro, a mí me gusta por lo menos tener la oportunidad o el sueño de que algún día voy a jugar. Entonces, cuando me pillo un juego o una consola, me gusta ponerlo, jugar aunque sea 10 minutos, ver que funciona. Y recordad un poquito. Yo colecciono por nostalgia, entonces me gusta llevarme al momento de cuando jugué al Resort o lo vi en un recreativo o lo que sea, ¿no? Me encanta, o sea, me encanta. Y luego, pues también ha hecho cositas como buena modificación. Ahí veréis que tengo dos Nintendo 64, le he hecho el mod RGB, la salida. Entonces, arreglo. Me pillé una la Famicom D-System, que como llevo una correa, suele fallar bastante por arreglo. Me entretengo, hago cosillas y al final me gusta el cacharreo. Te gusta el cacharreo, ¿no? Te gusta también probarla. Tiene la Mega CD conectada. Exacto. Es la opción de probarlo. ¿Y esto de aquí qué es, doble? Es un copión, ¿no? Es el copión, es el Doctor V64. En su momento, el más conocido fue el de Super Nintendo, que lo copiamos en disques de 3,5, floppy típicos. Y esto grababa en CD. Pues ponías arriba el juego de Nintendo 64, digamos que te lo dumpeaba a un CD y con eso podías jugar sin tener el cartucho. Era la piratería de la época. Una maravilla. Yo lo compré después. Esto también era como la Nintendo 64, solo al alcance de muy pocos. Para una fortuna. Cuando te encuentras con eso, pues en vez de gastarte 60 euros en un juego, o 10.000 pesos al momento, te dejaba un colega, clac, clac, y... Y a jugar. Y a vivir, sí. Eso con eso demuestra que eres jugador y que eres aparte... Que te gusta. Te gusta. A mí me encantan esos trastos. Esa es historia de los videojuegos. Esa es historia total. Y eso tenías en su casa. Nadie. Yo no he visto nunca. El de Nintendo 64, el de Super Nintendo, sí que lo vi. Que de hecho me trabo un poco eso en casa de un colega. Bájate un momento que mi prima traía un artilugio o no sé qué. Y vimos ahí que se nos copió el juego. ¡Oh! Y salió ahí traumadísimo, tío. El juego que me habían regalado para Navidad. Y el pavo llega, ¿no? No, no. Te quita el juego sin decirte ni mu, se los copia hasta luego, ¿no? Claro. Un par de disques y nos fuimos de allí y el chaval jugando a nuestro juego. ¡Ja, ja, ja! Esto me trauma, ¿no? Pero con lo que me ha costado conseguir, lo llegas tú y me lo quitas, ¿no? Nunca más. Bloqueado. ¿Pack, pack, no? Total, total. Y esto, tío, ¿qué haces con esto? Esto lo pillé en Japón. Super Famicom Box estaba en los hoteles. Esto tenía al lado como un monedero, digamos. Para las monedas, ¿no? Claro, y metías a tiempo una horita jugando a Super Famicom. Esto es muy raro tener una colección, tío. Un poquito, sí, bastante raro. Hay que ver las cosas más chulas, me iría mucho la atención. Y bueno, mucho. Lleva dos mandos aquí y los tienes con un cable largo. Porque estaba hecho para... Para tener la habitación, ¿no? Para tener la habitación, ¿no? ¡Ja! Pues para jugar ahí en la cama. Claro, y eso supongo que será para abrirlo, ¿no? Para cambiar los videojuegos, ¿no? También hay todo un mundo de coleccionismo con esto. Porque cada juego lleva... Es como un cartucho especial multijuego. O sea, son distintos a los que se venden en normales, ¿no? Sí, es un cartucho multi. En este caso, pues tenía varios juegos. Claro, realmente es un artículo curioso porque esto no se vendía en ningún lado. Es un artículo que se vendía para empresas como hoteles en Japón, exclusivo japonés. Exacto. Y como ítem, es muy loco, ¿sabes? Está por encima de una Panacube o una PSX, ¿eh? Porque al final es un artículo que se podrían vender en una tienda, pero esto lo compraban empresarios que se trabajaban en hoteles y ya está, ¿no? Sí, pues esto no estaba en el mercado comercial, digamos, público. Entonces era una cosa más exclusiva de hoteles. Y mola mucho porque hay todo un mercado también de coleccionismo. Porque esto dentro lleva un cartucho especial multijuegos, que hay varias versiones. Entonces hay coleccionistas, pues como siempre, full seteros de todo esto. Va locura, ¿eh? Pregunta de mí, lo que tú me estás preguntando. ¿Cuándo te la compraste y cuándo te costó en la época esto? No, no hace tanto. Esta la compré en 2021, creo. Ah, pues no hace mucho. Y no me gusta mucho. Esto a lo mejor al cambio eran 90 euros. Pillamos con un tío a través de una de estas plataformas tipo wiki y demás. Fue ganado. Sí, en Yahoo Auctions. El tío puso como 20 o 30 de estos. Me pilló uno con mi colega Nito. Él pilló otra. Y lo malo de esto es el envío, que esto pesa mucho. El envío para las pasas, ¿no? 10 kilos, 20 kilos, claro, hasta aquí. Aduana hace, hola, amigo, pam, ¿sabes? Cada vez hay menos. Pero no era excesivamente caro en ese momento. 90 euros al cambio. Me parece increíble. Como artículo, como coleccionista, ¿sabes? Si te gusta Nintendo o tal. Es que al final es algo exclusivo, ¿sabes? Es algo exclusivo. Es algo exclusivo. Me mola, tío. Y el Spectrum es gut. Un momento, un momento. Terminamos el vídeo aquí. Se está haciendo muy largo. Realmente el vídeo dura 52 minutazos. La verdad, no tengo más que decidir al parque a pasear. Así que corto aquí con esa imagen de Alex mirando cositas de Megadrive. La semana que viene veremos la segunda parte de W. Con cositas como Master System, Megadrive y muchísimas sorpresas que os van a encantar. Así que sin más que no, como ya sabéis, disfrutad de los videojuegos. Y nos vemos en próximos vídeos. Qué raro se me hace. No sabía empantar para despedirme. Pues eso, se despide la voz de no. Que os quiero. Hasta luego. ¡Ay, pa pan, tus hijos vuelan! ¡Vámonos, perras! ¡Ah, aah! A ver, nos meten en Javier, nos meten en Javier, no hace ni pasa. ¡No, no, no! No hace caso, sé que estoy grabando, eh. Sí, sí, sí. Y como ya sabéis, yo no me acuerdo, me he equivocado, Facebook. Y, bueno, me parece muy capos, ¿no? ¿Qué es lo que hago diarrea, man? ¡No te estamos grabando! No, 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 no. No, 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 no.